Que tiene buena aventura Que hay en su melancolía Ancestru de mi negruna vaga Tristeza mía Ancestru de mi negruna vaga Tristeza mía Que tiene ese extraño puerto Que embarga mi corazón Cuando hay en el mar abierto Se escucha un alegre son Cuando hay en el mar abierto Se escucha un alegre son Buen aventura se quema Hay agua, hay agua No hay agüita Agüita del mar Se va, ahí se va a quemar Buen aventura se quema Hay agua, hay agua No hay agüita Agüita del mar Ahí se va, ahí se va a quemar Son también de la loma De donde vendrán también Los poetas y cantores Que le cantan al Baidín Los poetas y cantores Que le cantan al Baidín Son de las olas del mar Son del viento y las rabiotas Son de mi mar y alanda Son de las cadenas rotas Son de mi mar y alanda Son de las cadenas rotas Buen aventura se quema Hay agua, hay agua No hay agüita Agüita del mar Se va, ahí se va a quemar Buen aventura se quema Hay agua, hay agua No hay agüita Agüita del mar Ahí se va, ahí se va a quemar Se quema 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 Se quema